qué pasa pues yo soy Kirei y estamos de vuelta un día más con un nuevo vídeo informativo de ION y es que por fin IONONLINE IONNA ha anunciado la fecha oficial del ION 7.0 llamado en américa mark of the bundle para el 21 de agosto bueno como ya sabéis y quien siga la página web o el twitter de IONONLINE se habrá ya informado y quien siga varios grupos de IONONLINE en facebook pues también se habrá enterado yo ya me enteré pero no he podido por tema de trabajo pues subir el vídeo informativo antes la verdad no hay más cara carcá solamente que eso que ya si entramos en la página web de IONON automáticamente nos va a poner el sitio oficial de información de la versión 7.0 de IONLAMADO como ya he dicho antes mark of the bundle han llamado a la clase vandal vándalo vamos a traducirlo creo que vándalo no vándalo la clase vándalo no tiene traducción vándal pues ya está se le doy cuenta aquí nos dice una cosa muy importante y es que bueno vamos a ponerlo en original dice aquí aquí para saber cómo tener un pack gratis de un set de vandal gear un set gratis bueno pues es bueno darle y verlo que más nada ya sabéis que bueno quien ya haya jugado a game forje o quien ya haya jugado a algún servidor que tenga la versión neta ya conocerá la clase la painter como en realidad le damos cariñosamente que está muy op es que está lo digo ya muy muy op podéis ver varios gameplay mío del servidor ruso y está la clase muy chetada hace mucho daño sobre todo daño en área y bueno que vamos a decir la zona nueva pues se llama aquí de maja o de maja que maja que hará coño y la nueva instancia sterling development lab nuevo tier 2 que es para pv y para pvp vale qué guapo están los tiers no nos da más información aquí veis todo esto las imágenes de los tiers pf free now y nada no me quiero extender el vídeo porque tampoco es más que hablar aquí tenemos un vídeo el ya famoso trailer que ya hemos visto miles y miles de veces y ya sabéis que bueno que si querías era con un pack gratis un gear, un gear, un set, equipación como quieras llamarlo le dais a click aquí seguramente os va a tener que loggear y os lo darán cuando el 21 de agosto pongan la 7.0 bien que va a pasar a partir de aquí cuando tengamos a Ion 7.0 seguramente juegue a Ion para levear a la painter a full level lo estaba haciendo en el ruso pero como yo ya estuve leyendo por la forma de Ion en EA y se estaba oliendo que iban a traer muy pronto la actualización deja de jugar no lo he querido decir antes porque era un rumor y se ve que el rumor pues se ha hecho público yo creía que iba a ser para octubre y no y se han adelantado este mismo mes este mismo 21 de agosto de este año tendremos la versión 7.0 de Ion habrá gente que vuelva a probar las clases habrá gente que ya probará y se quedará y habrá gente que pasará de largo muchos me vais a preguntar Ion sigue muerto esto va a revivir a Ion pues mira va a pasar lo que yo ya he comentado muchísimos van a volver por probar las clases si lo han probado ya en otro servidor estará con muchos jugadores un tiempesito y luego la gente se cansará y se volverá a ir es así esto le pasa cuando a un MMO ya está digamos en su último día habrán los fias seguidores que dirán que Ion no está muerto cuando un juego está muerto se cierra el servidor no cuando un MMO está muerto tiene muy pocos jugadores y solo lo recibe jugadores cuando tiene digamos que parches o actualizaciones llamativas como este caso mientras tanto no hay nada que haga que atraiga a los jugadores por eso se dice que un MMO está muerto hay otras opciones de MMO si eh tengo un vídeo medio hecho medio trabajado donde explico un poquito bueno explico donde o aconsejo una serie de MMO o juegos free to play para jugar pero ya lo veréis eso ya es otro tema vale no me quiero atender no quiero llegar a los 10 minutos por cotizar esto tampoco es no gano dinero con con youtube lo hago por pura información recordar seguirme en mis redes sociales seguirme en Twitch donde reclamito casi todos los días apoyarme a los nuevos vídeos ya que voy a subir juegos que no se meo bueno pues han habido youtube jugando a Moonlighter un juego RPG muy chulo muy divertido y bueno con que está chulo de manmorra de grindeo de farmeo y de venta os lo aconsejo que lo veáis y ya está señores nos vemos en IONNA cuando esté la VANDAL ya disponible si me decís pues bueno lo típico gracias por haber visto el vídeo un fuerte like y nos vemos en el área adiós 3 1 2 2 3 2 4 2 4 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4 5 Gracias por ver el video.